Está bien, recuerda que no debes hacer nada sin mi permiso. Espera mi llegada. ¿Encontraste al bastardo? Sí, señor. Se escondía en la casa de la abuela de Zaffer. Escucha, los quiero vivos a los dos. Está bien, patrón. ¿Hay noticias? Es una niña muy hermosa. Es tan pequeña. Sus ojos son como dos turquesas. Es muy bella, gracias, Ala. Le doy gracias a Ala. Ala la bendiga. Gracias. Espero poder criarla con su padre. Nadie me dice nada de Chihit. No he sabido nada de él. Sigue viviendo, Daria. Ah, ¿qué dices, Kubra? Gracias, Ala. Claro que sí. Sigue en cirugía. Dime la verdad. Por favor, Kubra, ¿qué dices? ¿Cuándo te he mentido? Si sigue en cirugía, quiere decir que su condición es delicada. Ya necesito verlo. Está bien, de acuerdo. Iré a preguntar cómo está. Y te traeré noticias. Espera, yo voy contigo. ¿Qué dices? ¿A dónde vas? Acabas de dar a luz. ¿Te volviste loca, Kubra? Necesito verlo, Daria. Te prometo que lo harás. Yo voy a preguntar por él. Tú quédate aquí y descansa. Sibel, quédate con Kubra. No la dejes levantarse. Siempre tengo que lidiar con todos, por Ala. Está bien, Shreff. Suficiente. ¿Qué es lo que crees que estabas haciendo? ¿Sabes lo que sucede cuando alguien se atreve a atacar a cualquiera de mis hombres? ¿Lo sabes? Yo era el mejor de sus hombres. Y cuando quiso, usted dispuso de mí como basura. Te advertí 40 veces. Te dejaste llevar por tu ambición. ¿Qué tienes ahora? Mira. Hasta tu hija te dio la espalda. Yo ya no tengo hija. Ya no existe para mí. Bien hecho. Buen trabajo. Llévenselo ahora. Quiero que lo encierren en Catalca y esperen mis órdenes. Sádulá. Sádulá. Reza para que Yígit sobreviva. Sí. ¿En dónde está Sáfer? En el sótano. ¿Mi hermano está bien, doctor? Tuvo una operación muy delicada. Sacamos la bala. Terminamos la cirugía. Perdió mucha sangre, así que su condición es crítica. Haremos lo mejor que podamos. Que se mejore. No, 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 no. No, no, no. Salud. No, no. No, no. Salud.